Acabo de llegar a la estación de Swinica. Quería agradecerle mucho a Gerson Ortiz por la oportunidad de venir aquí a Polonia. Estoy muy agradecido y los invito a que todos conozcan la asesoría de Gerson Ortiz. Gracias. Quería comentarles que ya firmé mi contrato de trabajo. Ya estoy aquí esperando el tren para la ciudad que me asignaron. Quiero decirles que excelente servicio. Agradezco a Gerson Ortiz muy infinitamente. Ha sido excelente para todo. Te llevan de la empresa a los exámenes médicos. Están muy pendientes de ti. Gracias.